¡Suscríbete! La repetición de la jugada, el asistente dijo que estaba habilitado, el árbitro corrobora esa maniobra y está el gol. Llegaría el segundo tanto de Die Strongets, el remate de Jair Reynoso que corta el jugador de Guavirá con el brazo Chori. El árbitro marca en la jugada de Jason Chura, habrá que destacar en el inicio de esa maniobra, decreta la penalidad. Y desde los 11 pasos, Jair Reynoso manda al fondo de las redes, estaba marcando el segundo gol el colombiano para Die Strongets. Después de la primera media hora, minuto 33, se decreta ese gol. Llegaría el descuento para la visita en esa maniobra del jugador Pascua en el centro. No consigue detener o contener el esférico el Dani Vaca. Da el rebote quien estaba presente, el Chillo Pocliot. Minuto 44, casi en el epílogo del primer tiempo. Marcada esa jugada en la repetición, se irían al entretiempo con ese marcador de 2 a 1. Hasta aquí tuvimos partido de fútbol. En el segundo tiempo, ese remate de Hurtado que había ingresado en el segundo tiempo. Tres variantes hizo el técnico Andrada, ni bien comenzado el segundo tiempo. Llegaría lo mejor de Die Strongets en el segundo tiempo a través de esa jugada de Fernando Martelli. Brillante en la ejecución, el larguero le negó el grito de gol. Final del partido. Die Strongets 2, Guaviró. La 지역iva de Anya Una 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 Gracias por ver el video.